... Buenos días, hoy Life Art hemos venido a visitar a Nerja, no sé si conocéis Nerja, un pueblo de Málaga, y digo, vamos ahí porque la fotografía, hoy se trata de fotografía, con Cristian Díaz. Buenas. Buenos días. Buenos días. Nos has traído aquí a un sitio espectacular. Parquecito aquí, tranquilito, Parque Brana Azul. Sí, porque es que Nerja es como un pueblo muy, no sé, con mucho carisma. Hombre, es un pueblo que viene muy... Tenemos la cueva de Nerja, tenemos... El barcón de Europa. Tenemos de todo aquí, aquí tenemos de todo, multicultural, todo el mundo que viene aquí a vernos, etc, etc, bueno, aquí estamos en un parque. Aquí seguro que flipas haciendo fotos, ¿no? Bueno, voy picando de todo, voy picando de todos sitios, en el sentido de, a la hora de hacer fotos, sí, me pasa muchas veces que yo como trabajo mucho un poco en el estilo urbano, a veces se me queda muy pueblo, como digo yo, pero bueno, sí, siempre hay rinconcitos que te pueden valer en un momento determinado y que los tienes a mano. Claro, y del tipo de fotografía que te gusta más hacer, es más tipo urbano y muy artística, ¿no? Yo intento trabajar, intento meterme en ese mundo, pero sí es verdad que me falta todavía, hay cosas que tengo que aprender, como siempre, nunca hay que dejar de aprender, efectivamente, pero intentando volcarlo un poco a eso. Y urbano es más que nada, la verdad que yo empecé a hacer fotografía, me empecé con el mundo del rap, que claro, una música muy callejera, una cosa muy underground, cuando te refiero a underground es todo muy sucio, son luces muy marcadas, son muy marcadas, todo muy calle, como es, entonces, pues, ahí viene ese estilo urbano que yo intento... Sí, porque tú no eres de Neja, ¿no? Eres de Madrid, ¿no? Yo soy madrileño, sí, yo llevo 12 años aquí viviendo y viniendo de vacaciones toda la vida. ¿Y cuando empezaste con la fotografía, ¿era allí en Madrid o...? No, empecé realmente aquí. Porque allí sí que se puede hacer de tipo urbano, ¿no? Bueno, más en Madrid. En Madrid, evidentemente, pues, una ciudad es más gris, es más... Sí, más eso. Aquí tienes Málaga, que bueno, sí, y tienes ciertas ciudades que sí. Pero ya empecé aquí porque lo típico, que empiezas con amigos, a curiosear, mira, tal, así, tal, tal... Y, de hecho, yo me escribí un amigo mío, que fue de los que me metió en esto, y me dice estas palabras, tal y como las dijo él, que yo, aunque no se puede decir a coger la tele, como se suele decir, y me dijo, hay que ver, cabrón, lo que estás haciendo, digo, pues, de cuando empezamos, visto, y me acuerdo cuando empezamos, las cámaras que teníamos que... ¿Cómo fue la primera cámara que...? Pues yo me acuerdo que tuve, la primera que yo me compré, fue una Olympus, una Olympus Bridge, que es como se llama, muy sencillita, muy... me costó, no hay menos, y además la de Volví, porque no me gustaba, y me pasé a Fujifilm, todo porque yo quería tener el visor, el visorcito, y la otra tenías que mirar directamente, ¿verdad? Sí, pero cogiste la cámara y nunca habías cogido una cámara... Yo había cogido cámara de mis amigos, de trastear, bueno, miento, en Madrid, empecé con... me juntaba con una gente que iba a hacer bikers, que es como se llama, que hacían cosas con bicis, saltaban para arriba y para abajo, y ahí empecé a trastear un poco. Sí. Ahí empecé a trastear un poco, ella me llamó, y ya de lo para ahí, claro, yo no tenía ni de puñetera idea. Y ya empecé, 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 y poquito, 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 poquito... Ya ves uno en Instagram y ves unos fotones que no veas, porque... Suotones blanco y negro, es lo que más te... Yo me... tuve un... una neura, es como si se lo digo yo, algo en mí, y además lo puse, me acuerdo que puse una vez un post que dije, cualquier día me da una locura y nada más que ya trabaja en blanco y negro, y él va aquí, o sea, yo empecé, empecé, empecé la gente, macho, que blanco y negro, y yo, mira, tampoco, en mérito, a ver, tendré, tener mi mérito, supongo, si es la que ayuda un poquito a la cámara, aunque estés que decirlo, algo ayuda, pero sí, nada más que estoy al menos en ese punto que nada más que me apetece hacer eso, es una cosa que... ¿Qué tipo de sesión tienes pendiente en tu mente? Pues tengo un par de cositas que lo que pasa es que ahora necesito encontrar a la persona adecuada y el momento adecuado y más o menos el punto lo tengo y la idea está ahí, y bueno, de varias que tengo en la cabeza me... lo que pasa es que siempre es un poco... tiempo, tiempo, encontrar a la persona... Pero las tienes en 20, ¿no? Pero más foto artística, ¿no? Es lo que más... Efectivamente, yo intento irme a eso, a mí me gusta mucho mostrar la verdad... Pero a las fotos comerciales y las fotos artísticas es lo que tú disfrutas, digamos. A ver, he hecho comercial y te he intentado comercial lo hago, es una cosa que, bueno, hay que hacer un poco de todo, pero de hecho, cuando he hecho algo así más comercial, más de modelaje, pues, mucha gente me dice y dice, sí, pero se sigue viendo quién eres, o sea, se te sigue viendo detrás, siempre va a haber una marca, no es que yo tengo una marca exclusiva. Sí, es como todos los artistas, que se ve la foto y ya sabe qué artista y qué fotógrafo al que la ha hecho. Entonces, no es que yo tengo una cosa exclusiva, digas, no, es que eso es... Pero el sello tú ya está en la foto. Siempre se ve algo. Muchas gente me dice, no, es que contrastan mucho, es que meten mutales, que a veces tal, se ve a veces peco de oscurecer, o de meter mucho contraste, tengo que tener mucho cuidado, muchas fotos que sepa. Sí, porque te tiran más ese tipo de fotos. Efectivamente. Pero los años 80 también te gustan, ¿verdad? A mí eso me encanta. A mí el, 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 bueno, y 80 para abajo. Dale el estilo de los años 80 o de los años 60. Ahí está, incluso para abajo. Me gusta porque hay, bueno, y de antes, incluso de los 50 para abajo hay unas cosas maravillosas porque se trabajaba con, con, tan poco, entre comillas. Y a veces hacía tanto que decía, joder, es increíble, pero intento muchas veces, sí, buscar ese punto de, de... Tienes un enamorado también de la fotografía de carrete, ¿verdad? Sí, eso sí, estoy ahí... Porque te da también ese estilo de foto que tú buscas. Lo que pasa es que el carrete, pues pasa lo que pasa, que es, es difícil en el sentido de que no puedes corregir o me corriges con una digital, son 36 oportunidades o 24, depende del carrete, la cagas y la cagas, volviendo a la madre temprano, es que no hay vuelta de hoja. No hay retoque ahí, que no se puede... Bueno, sí se hacían retoques antiguamente, sí se hacían... Eso de, bueno, y de... Pero no es como la digital, que la metes en el ordenador y la editas como quieras. Hoy en día se digitaliza, se ha perdido un poco eso, ya se sigue revelando con químico, pero si se pasa por digital, entonces pierde un poquito eso, pero sí tiene, sigue teniendo un poquito... Sí, no es tan real. Pero sigue teniendo esa esencia, esa esencia química que se nota un montón. Pero sí, estoy intentándolo poquito a poco, volviendo, a ver si tengo una ayudita por ahí, para el tema de revelado, y en el futuro, no muy lejano, quiero hacerme un cuarto oscuro, buscar los químicos, aprender a revelar, o sea que si, lo digo ahora, si me muero, es que me equivoco con los químicos y me asfixiaba algo. Y ha salido y estallando. He salido estallando, si me venís, veis todo tintado, es que ha pasado. Cuando coges una modelo, ¿qué le pides a ella, que te transmita en la foto? Siempre me fijo mucho en... O modelo, claro. O modelo. A ver que sí trabaja más con chicas, en el sentido de que, bueno... Lo digo por el tipo de fotos que yo veo, tú ya, tiene que transmitir mucho sentimiento y mucho... Siempre pido, por ejemplo, siempre... intento que la sesión vaya sola. Muchas veces peco de que, a lo mejor de que me despisto y me pierdo, yo en un momento que me pierdo a lo mejor, pero luego encauzo otra vez la sesión y generalmente siempre le pido, dependiendo del registro que tenga esa persona, que se deje llevar o que haga tal o que me muestre tal. Muchas veces utilizo mucha música, me gusta mucho, utilizo la música psicológica. Y de fondo, poner música para que se meta mucho en el papel, ¿no? Efectivamente. A mí me gusta, por ejemplo, marcar... Yo marco... Le marco luces muy fuertes. De hecho, utilizo una linterna de pesca, que es muy graciosa. A veces me paso de luz y a más de una dejo ciega. O sea, tengo ahí una pila de denuncias así de alta, pero... ¿Cuántas cámaras tiene ya, Cristian? Pues... Porque te gusta coleccionarlas, ¿no? Bueno, en total, en total con las dos digitales ya son 19. ¿19 cámaras? Son 15 anal... Son 17 analógicas y dos digitales. Claro, todas no las trabajas. Es porque a ti te gusta coleccionarla, ¿no? O cuidarla. A mí no puedo trabajarlas todas porque si no, no sabrías dónde meter tantos rollos de película. Algunas son también antiguas, ¿no? Yo la más antigua que tengo... Con reliquias. La más antigua que tengo es del 68, si no me equivoco. Que esa me acordé, la encontré de casualidad. Además, la encontré esta. La encontré en Málaga, oye, me costó 3 euros. Y de esto, dije, bueno, ya está, pues para decorar. Si es que no le dan valor y tú le viste y le diste un valor que no vea, porque claro, es que le gustaba. Sabía, me también empezaba a saber, empezaba a estar venido ese mundo, pero hay miles y miles. Y yo la cogí y dije, vi que la carga estaba rota, que no tiraba, y dije, bueno, ya está. Digo, bonita. Y resulta que después de no sé cuántos años conmigo que llevaba la cámara, cuatro o cinco años que llevaba conmigo, un día después a trastearla y funciona perfectamente. Y dije, entonces... ¿Y qué es la foto, o sea, la cámara que más usa? En tema analógico, lo que he estado utilizando más, en más ocasiones, ha sido la primera que me regaló mi hermano, que es una Zenith rusa, del 89, además pone Made in Urs, que es súper gracioso, que no puede llevarle a la mochila, porque es que eso es puro metal, eso es... O sea, esa cámara, tú se la tiras a alguien y eso se lo cargas, porque es cierro puro. Y esa es la que me he estado utilizando hasta que empecé ya a tener otras más de... otras diferentes. Lo que pasa es que, claro, a veces hay... Sí. Es difícil, porque, bueno, no puedes estar todo el día y no se gasta tanto como el digital, no es echar foto al tuntum, porque pierdes muchas, ¿sabes? Es que es una cosa que no puedes decir pa, 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 que vas así. Y además, que eres de los que no te gustan hacer muchas fotos y publicar muchas fotos, sino, de muchas fotos, de muchas fotos, sacas una foto de mucha calidad o dos fotos de mucha calidad, ¿no? A ver, normalmente, generalmente... haces una sesión de fotos, ¡Ay, la mosquita, qué pesada! Es que estamos en un parque. Parece que desde luego estamos en un S, ya no se me ha llegado, pero estamos aquí desde luego entre el animal que tiene aquí delante la mosquita. Que lo mismo hace 100 fotos y de esas 100 fotos sacas una o dos, porque son las que, digamos, buscan, ¿no? Sí, eso me pasa mucho. En muchas sesiones que me he encontrado con... que como digo yo, se me va el dedo y me pongo en ordenador y digo, hay que ver todas las que he tirado y he hecho 200 y he utilizado 60 y luego 60 de pura y mucha gente me pasa y dice, hay que ver que me ha hecho un montón de fotos y no tan valido todas. Y digo, es que muchas veces se pasa en la fotografía porque tú vas probando, te vas moviendo, vas haciendo así, va, ponte aquí, esta luz, pero sí es eso. Yo antes era un reportaje y a tapón ahí en Instagram y dije, mira, vamos a simplificar. ¿Te refieres de hacerlo con más calidad y ponés menos pero con más calidad? Vamos a simplificar y de hecho me ha pasado en la última sesión que dentro de mi blanco, me he intentado yo de mi blanco y negro, mi blanco y negro, no es que me pertenezca, sino que es un poco el que busco yo y me he equivocado un poquito y entonces hay algunas que te agarras veo y digo, no la voy a borrar, no sé si borrarla, no sé si quitarla porque siete o cuatro que sí son más yo. O sea, un amigo que me dice que yo tengo un blanco y negro sucio en un reportaje que hice. Es que es lo que el estilo de cada artista, es que tienes ese sello y que se identifica. me acuerdo una vez me escribió un muchacho, una muchacha miente, una chica italiana que tú ves el Instagram y es, es que haces así y no hay nada que no te guste y trabaja muy, muy bien y ella me dijo, me encantaría saber hacer el color que tú haces y me dijo, ojalá supiese hacer el blanco y negro que tú haces tú y me quedé como... Claro, es que cada uno lo identifica algo e incluso a lo mejor esta chica te lo quiere explicar cómo lo hace y no sabe cómo explicártelo porque es que le sale. no va. A ver, va mucho. ¿una cámara cuánto puede darle, por ejemplo, un fotógrafo que quiera hacer empezar la fotografía en el mundo de la fotografía, o sea, no un fotógrafo, una persona que se quiera hacer fotógrafo, ¿cuánto oscila una cámara medio, medio en condiciones y hasta qué punto? A ver, yo sí es una cosa que he aprendido de cajón, que la cámara no hace el fotógrafo, para nada, para nada, o sea, es la... Sí, pero hay cámaras más básicas de cámaras que... Yo he visto personas con cámaras muy normales hacer cosas maravillosas, pero sí es verdad, sí es verdad que siempre hay unos... unas calidades, unas cosas... A ver, se nota, cuando tú trabajas entonces, claro, por desgracia que es un mundo, digo, por desgracia, es un mundo que no es un mundo barato porque no es un jollo barato, hobby o profesión, lo enviamos por hobby, no sé si me ha quedado por profesión, no me quiero angustiar, quiero disfrutar ahora mismo porque si me angustia no me sale, pero sí... Bueno, si la de un mínimo máximo, hay que preparar un bolsillito mínimo o una cosa medio en condiciones, se te puede subir de los 700 euros para arriba. Luego también va mucho en las ópticas. ¿Y hasta cuánto puede costar una cámara de fotos buena? Yo he llegado a ver la de formato medio de Havasel Blab, que eso es... con la que se tomó la fotografía, una de las fotografías más famosas de la luna de Neil Armstrong, la tomó, la foto de la Tierra está hecha con un formato, medio formato, eso es una pasada, son Havasel la te digo y Havasel Blab son la mínima en 15.000 euros, 15.040.000 euros lo que pasa con aquello es... Es fuerte, ¿no? Pero eso ya es, digamos que tampoco hace falta para hacer buenas fotos. A ver, si tú te compras eso es que ya, si tú te compras eso es que ya eres Dios. Cuando te gastas 40.000 euros en una cámara y haces un paporrio, es para matarte. Fotos que haga tienen que salir buenas. Vaya, que yo tengo una cámara que no me voy a decir de precio porque está muy suelo de decirlo. ¿Cómo para que se te caiga el suelo esa cámara? Bueno, no, entonces eso ya es cortar. Las otras que tenemos así de 500, 600, 800 euros. Eso es cortarse la pena en la altura al codo, como digo, y apretar los puños. Pero a mí, a mí tengo suerte de tocar la cabeza que no se me ha caído ninguna. ¿No? Una vez se me cayó una discoteca o un objetivo rodando, pero eso fue de la Canon. De hecho, yo tengo mi Canon. La primera que yo me compré, fíjate, me la compré segunda mano. No me acuerdo de aquella vez que se me caían las lágrimas así yo solo con un niño chico y me costó muy barata, pero era del 2011, bastante nueva la compré y todavía la tengo. Bueno, pues mira, ha estado en sitios abandonados, la he metido en discoteca, la he metido en parque, la he metido en todos lados, tiene mierda por todos lados compré, no traes de la palabra. Pues no decir que está. Ahí está funcionando ella. Perfectamente. Y fíjate, y es una cámara... Y ahora es capaz de con una de 15.000 euros y además que la toca ya se está rompiendo. Eso mismo. Que ahora no, son cosas más delicadas. Pero ya no es la que estoy, la que estoy, que la tengo como como un paño, que la saco así con dos dedicos y con guantes puestos. Pero bueno, ya está, es bueno, es el medio, es el ojo, es la manera con la que un fotógrafo se expresa, es como... Exacto. Es un... Al fin y al cabo lo que es que no puedes saber, ahora mismo tanto el mundo que en el tema de los móviles, sí. Pero no tiene nada que ver como con una buena cámara y el ojo, el ojo es lo que más hace. A mí lo siento mucho, pero digan lo que digan, no se acercan a mover una cámara. Al menos de los que nos gustan las sensaciones de una cámara en la mano, de los que te gustan. De hecho, a mí me ha pasado, yo la cámara que tengo ahora mismo es una mirrorless, no tiene espejo y claro, es así, es así de finita. Lo que pasa es que yo tengo súper gordo, pero... Y yo me... Las manazas que yo tengo y me falta cámara. Y muchas veces he ido al sitio y me cago en la leche y me falta... Y con la otra era un mazacote que claro, yo la cogía muy bien. Sí, pero no por grande tiene nada que ver. Nada que ver, simplemente son cosas que van avanzando y se van haciendo mucho mejor. Qué buen tiempo has aquí, ¿verdad? Sí, aquí siempre. Pues muchas gracias por todo. Nada, a vosotros. Cristian. Que me enrollo con las personas. que hemos hecho aquí un día buenísimo, vaya, espectacular. Aquí, aquí... Que ya la temperatura tan buena que hace. que aquí pica, no hay que picar, pica. Sí, pero ahora mismo se está perfecto. Sí, ahora mismo se está muy bien. Aquí ahora son picar árboles y está de maravilla. Entonces, los pajaros revolts. ¿Vamos a ver si echamos unas fotitos allí en el barcón de Europa? Bueno, vamos. Venga, vámonos. Venga. Bueno, chicos, nos vemos muy próximamente. Ahora hemos estado hablando con Cristian Díaz, vamos a ir a darle una vuelta al barcón de Europa por ya que estamos aquí. Lo vemos. Vale. Y próximamente nos veremos con otro artista.